...lugares, las emergencias requieren de ayudas específicas, como por ejemplo en el Alto Bío Bío, donde estuvo el Presidente de la República, y se requería de la ayuda precisamente de un helicóptero para poder llevar y colaborar con la urgencia que se vive en ese lugar para los 4.000 habitantes que se han visto afectados por el corte de ruta y el daño de puentes. Así que ahí estamos con Jorge Valencia. Cuéntanos, Jorge, lo que ha sucedido esta jornada. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Es una tarde, una noche ya bastante fría acá en el Alto Bío Bío. Como ustedes decían, son distintas las necesidades dependiendo del terreno. Una de las más importantes acá es la necesidad de puentes. ¿Por qué? Porque acá 15 puentes y pasarelas se destruyeron con los cauces de los ríos en localidades cordilleranas como Caimñicú, como Mayamaya, Trapa Trapa y Butalelbún. ¿Cuál es la situación de esta jornada? El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta el Alto Bío Bío, hasta la localidad de Ralco. También lo hizo la ministra de Defensa, Maya Fernández, y una comitiva también del Ministerio de Obras Públicas. Hasta acá trajeron un puente mecano y estuvieron reunidos con el personal del municipio, con el alcalde y también con la delegada presidencial de la región del Bío Bío, sabiendo cuáles son las necesidades. Hay 4.000 personas todavía aisladas en esta localidad y es por eso que el presidente Gabriel Boric en su visita se comprometió a dos cosas específicas. Primera, restablecer la conectividad, ya sea con estos puentes mecanos que van a ser instalados por el Ministerio de Obras Públicas, y también los servicios electricidad y agua potable. Él dio un plazo de 24 horas para que estos dos servicios pudieran ser reinstalados, restablecidos en toda la comuna de Alto Bío Bío. ¿Cuál es la situación de esta jornada? Se trató de establecer un puente aéreo. Nosotros fuimos testigos del rescate de dos profesoras que estuvieron aisladas durante cinco días con algunos alumnos carabineros por medio de un vuelo en helicóptero, rescató a estas personas, las trajo hasta Castarralco y también se asistió a otras personas, no solamente hoy, sino que también durante el fin de semana. ¿Cuál es la situación, como les decía, de la conectividad? Ya mañana el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a poder establecer estos puentes mecanos en distintos puntos de esta comuna para poder restablecer la tan ansiada conectividad y así sacar del aislamiento a estas 4.000 personas. Muy bien, Jorge Valencia y el informe del Alto Bío Bío. Muchísimas gracias. Gracias. Las dimensiones.